Me gustaría ver lo que pusieron así de flipbook macro Yo si pago esa temporada A ver, no sé si te puso Maño, 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 a ver si nos escuchamos en tu stream Ya, Quito lo voy a poner Porque el Dami empezó desde antes O si acaso, Quito lo voy a poner ¿Qué pasó, bimbo, bimbo polares? Chilmomenteros 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 Yo le puse listo, ¿no? Bueno, falta de cartón Warton You can go your own way ¿Puedes darle? I can't go your own way ¿Puedes hablar de cartón? ¿Qué pasó, sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Puedes hablar de cartón? ¿Qué pasó? 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 мехics ¿Qué pasó? Sí ¿Qué pasó? Las dos son estas son estas son las dos mujeres más deregales ¡Ay! Festival Creo que sí está... Creo que sí está como siempre Sí, creo que está como siempre, todo normal Muy bien Hay canciones ahí Ok Mucho Snoop Dogg con Faraday Si no llegó, no se pide Oh, también pusieron las canciones de Nate Oh, qué pico Te digo, porque llevan cosas buenas No, no, no No puedo creerlo No puedo creerlo Otra vez quiero ver a Kratos Una canción de Jackat Megan Disterian Oh, shit, bro ¿Cuál vas a poner Kratos? ¿Cuál vas a poner Kratos? Es que no, estoy viendo que hay apañas Porque ya las tengo que escuchar para acordarme He estado inmediato Una última No sé Hay varias Hay varias Hay varias Pero vámonos... Vamo... Vamo... Sí, no es así Con dieser替 de que se le guste con los siete y media vamos a poner vamos a poner la de la de no puede ser que esta creciente ¿Dónde está la voz? Ah, no, sí, ya. Estoy en testa de los trabajadores, escucho bien otra vez. Ah, es el mejor video de Fortnite. Ok. Yeah. Creo que los dos están bien fáciles por si quieren cambiarlo. Ah, es el mejor. Primero que nada, Dami, cambia tu instrumento, por favor. ¿Cómo que no? Es ahí. Yo canto ahí. Entonces no juego. Ya no voy a decir foros. Oh, yes. Genepes, gurus. Genepes, gurus. Ya con 277 secciones VIPs. Ah. Que arna... ��, Lo, no. Perdón, Lo. Yo te pido algo en la случай. Gracias. 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 Ahí va a estallar. Sí, sí. Hay una parada, hay una parada. Ah. Fxxk. Guau. ¿Qué? ¿Qué? Gracias, bien. ¿Dónde me cambiaron? ¡Suscríbete al canal! 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 Otero tres veces. Bueno, yo me aguanté en el concepto, pero al día siguiente fui al... Oh fuck, nah. Otra vez estoy tocando ayuda, no me lo esperaba. Ese jumpscare de sigue tocando, wey. Es que era una palita así chiquita, de que no fueron como siete notas del concepto. Toma por sorpresa. Entonces me aguanté, me lloré en el concepto, pero al día siguiente, o sea, en el lunes, fui a comprar. O no, al día siguiente, fue hasta el lunes. Fui al super, wey. Y hice una rola, wey. Y le pongo a chillar a cada uno. Entonces voy caminando al super, wey. Y hace un boss, me caminando así. Y yo... ¿Qué pasa? Nah. ¿Qué pasa? Oh, estoy bocado, wey. No voy caminando, wey. O sea, es el Palacio de los Rebotes. La verdad que sí. Aunque el Palacio de los Rebotes tiene un eco muy cañón. Todavía. Como un favor de los mismos. Pero... No, en general, vivirlo ahí, enfrente, no. Rebote lo que sea, wey. Nah. So, si. Querían una específica, que vi hace rato. A ver si lo encuentro. Esto es un piquito llamo. Esta vez está es ancho aquí. Esto lo llamo. Esto es un piquito llamo. Esto viene aquí. ¡Champando Mabla de los Rebotes! Yo quiero uno, pero esa es la que acabas de poner. ¿Dónde está? ¿Cuál era? ¿Dónde está? ¿Cuál era? 2015 te esta hablando Uhhh esta mera tiene que cantar este Hay una de Bad Bunny aqui metida que pedo ¿Por qué estas son tan difíciles de cantar? Dami ¿Por qué estas cantando? Dije que yo iba a cantar la primera carta La de Pantastar No te escuché Puta madre Deja la carta Pero después me cambio para Starships Que también me gustaría cantarla pero Eso si te lo caso No Starships tiene que ser carta Por eso por eso No 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 dame la Andale güey nada mas porque no te la ubico ahorita Oh Panda es una gana Luego luego la vas a ubicar al carta Estaba todo en la radio cuando Estábamos en primaria Ahí no lo he puesto listo Es panda Pero vamos a un bueno Vem, vem Vem, vem Ah es esa Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Oh, kratus Va astriar el teclado No Ah no, el Master of Puppets 2015 Hoy 16, ya no me acuerdo No, el Master of Puppets Yaaaah Chau Gracias. 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 No puedo esperar que el cantante se sienta como baterista y se me toquen las mismas teclas sin parar No, también hay letras, gargona, no te voy a tener una vez No, 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 no Tal vez te jugan en dificultad media, pero la dificultad me la doy cada vez que veo a Kratos y 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 of every song we heard I 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 ¿Qué nos falta? Pues ya, Tokio déjame poner... ¿Se hizo? Ok, no a mi que vas a poner Pero es que ya, si no para... F*** ¿Esa sería la última? No sé, es que te pregunto, ¿tú a qué hora te tienes que ir? Es como 7.40 para que alcance a estar mi café ¡Dame! ¿Estás aquí? ¡Dame! No sé con cuánto tiempo nos tomará Vamos a ver cuánto va a ver, 4-4, 8 minutos 8 minutos más la que pongo, a lo mejor es que nos vamos a jugar dos más A lo mejor Si no quito 6-0 y ponemos este... Counter-Stars Nah, normal, normal Bueno, 6-0 no es normal, pero... Es que no sé qué más poner, si no díganme qué poner Ah, es que no vi cosas más... Ah, es que no vi cosas más... Mmm... Mmm... Espérate,¡sí... No quiero hacer periguito, no digo, no preocupen Opa qué, alerta otra cosa hoy voy a estar hoy son pues no crámen y Gracias. 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 Ah, ¿da mí? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sabernos desde hace rato del escenso. 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 Gracias. 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 ¿Cómo te mola? No. ¿Cómo lo conocemos? Es que bueno, yo no lo conozco. Tú eres el único que lo conoce, ¿no? ¿Papoco? Sí. Todos los demás solo conocemos una casa que tenía hace como... ...47... No. Bueno, eso es cierto. O sea, todos conocen la casa... ...el Prime Boy. Sí. Que sea el Prime Boy. Estoy muy privilegiado por saber que es el primero. El primero y hasta ahora el único. El único. O sea, Otero sabe dónde vivo por afuera y de hecho también... Por fuera sí. Por fuera sí, pero también que han pasado. ... a mí no fue mal, pero así salía un poquito más de rapide y 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